Desde los pueblos mágicos de Pichincha, desde Uyumbicho, aquí acompañándole a nuestro candidato a la Policia 3, el ingeniero Edison Poyante. Hoy disfrutando de la música, de la tradición desde las fiestas de Uyumbicho. Ahí estamos desde las diferentes cuadroquias, sectores, lugares, acá presentes. Y disfrutando de este día lindo, día sábado, festejando a Uyumbicho sus fiestas tradicionales con la Zaya, la música boliviana, presente aquí pues de Uyumbicho. Ahí está haciéndole la música de Cochabamba, la música boliviana, nosotros acá en Uyumbicho. Bueno, muchísimas gracias por la invitación del ingeniero Edison Poyante, candidato a la Asamblea Nacional, por la provincia de Pichincha, por los cantones. Bueno, la próxima semana estarán festejando las fiestas de San Pedro, ahí en Cayambe. El barrio San José presente, de Uyumbicho.